Bueno, va a amanecer. Buenos días. Vigilando a las ovejas que no se desmadre el rebaño. Vigilando a las ovejas que no se desmadre el rebaño. Vigilando a las ovejas que no se desmadre el rebaño. Vigilando a las ovejas que no se desmadre el rebaño. Vigilando a las ovejas que no se desmadre el rebaño. Vigilando a las ovejas que no se desmadre el rebaño. Vigilando a las ovejas que no se desmadre el rebaño. Vigilando a las ovejas que no se desmadre el rebaño.